John Lennon tenía una guitarra muy parecida a esta de aquí es la semi acústica mitad acústica y mitad eléctrica y la que me queda que es esta de aquí es la guitarra eléctrica 100% esta guitarra necesita un amplificador para que podamos oír sus sonidos que va enchufado a este agujerico de aquí no está enchufado hasta este agujerico de aquí no está enchufado hasta este agujerico de aquí no